¡Sexo! La primera era que se emitiera la absolución y se ordenara mi libertad. La segunda es si este tribunal no pudiese o no quisiera absolverme, que me dieran oportunidad de anular el juicio y comenzar con jueces. Solo terminar diciendo que todos mis derechos han sido vulnerados y que me reservo el poder llevar mi caso eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. José Rubén Zamora Marroquín es responsable penalmente en grado de autor del delito de lavado de dinero u otros activos cometido contra la economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco. Quinto, que por dicha infracción a la ley penal se le impone la pena de seis años de prisión inconmutables. Y de mi lado me quitaron dos delitos que jamás cometí. No pude ofrecer las pruebas que tenía para ver que el dinero es lícito. Sin embargo, hoy debió haber sido la condena otra. ¡Gracias! ¡Gracias!